Este es mi Vicio Display 55 pulgadas serie M del 2010 Ya tiene 7 añitos aproximadamente, quizá un poquito más, un poquito menos Y es 10.80 de los primeros que salieron 10.80 Vemos que no es borderless, tiene bastante la esquina gruesa Y luego de hacer varios research de displays para actualizarme Entonces, pues he decidido que hoy vamos a... Lo vamos a cambiar por el mismo modelo Un Vicio de 55 pulgadas también Y la serie M, también, igualito Lo mismo, la única diferencia Que este es el modelo 2017 7 años más modernos después 7 años después Y es 4K, 2160 Tiene el Ultra HD que lo toca Y tiene el High Dynamic Range Range, Range, el XLED Plus Super Brutal Super Brutal Tu, 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 tu Si pude solo Este... Lo voy a... A montar Voy a sacar este Porque obviamente Trae sus patitas Pero lo que me gusta es Esa mesa se ve feo Me gusta en la pared Y... Lo voy a montar En la montura Que está en la pared Nos vemos allá Y ahora, aquí está mi Vicio Display 55 pulgadas 55 inch M Series Serie M Un poco de llamo Con el Chromecast Ahí ready Para Captionar las Apps Y las películas Y los Y las series La TV Show Gracias por ver